Con una combinación visionaria de rendimiento, seguridad y estilo, impresionarás a todos en el Hyundai Veloster 2016. Totalmente equipado con una larga lista de características de seguridad integradas más recientes, al Veloster se le dio una calificación de seguridad global 5 estrellas por la NHTSA. Si necesita un vehículo que se ve bien en el exterior y se siente cómodo en el interior, el Veloster lo hará sentirse como en casa. Un diseño innovador de tres puertas con inspiración deportiva que fusiona el estilo fluido de un Coupe con la accesibilidad de un sedán. Hyundai sabe que un estilo impresionante es mejor acompañado por un rendimiento intimidable. Es por eso que el Veloster cuenta con un motor turbo de desplazamiento gemelo, 201 caballos de fuerza y transmisión de doble embrague, proporcionando suficiente arranque para dejar la competencia en el polvo. Para un manejo superior a cualquier otro en el camino, pruebe el Hyundai Veloster 2016. Visita Lakeland Hyundai hoy mismo.